¡Eso! Escúchate mi retraso por favor, pero quería hacerte una canción Para cantarte hasta el final, para cantarte hasta el final Disculpa mi retraso por favor, pero quise poner bien el sabor Que esté perfecto para ti, que sea perfecto para amar Pero valió la pena, amor en una llena Para ti no habrá más espera Pero valió la pena, de esperar la condena Que de besos tú me dieras ¡Vámonos! ¡Esta noche sí! ¿Será que sí? ¡Ablale! ¡O la otra noche! ¡O la otra! ¡Cuando quieras! Disculpa mi retraso por favor, pero quería hacerte una canción Para cantarte hasta el final, para cantarte hasta el final Disculpa mi retraso por favor, pero quise ponerme en el sabor Que esté perfecto para ti, que sea perfecto para amar Pero valió la pena, amor en una llena Para ti no habrá más espera Pero valió la pena, esperar la condena Que de besos tú me dieras Disculpa mi retraso, enrédate en mis labios Envuelvete en mis brazos, regálame esta noche Disculpa mi retraso, enrédate en mis labios Envuelvete en mis labios, regálame esta noche Pero valió la pena, amor en una llena Para ti no habrá más espera Pero valió la pena, esperar la condena Que de besos tú me dieras Disculpa mi retraso, por favor No te enojes, niña linda Solo quería cantarte una canción No te enojes, niña linda No te enojes No te enojes, niña linda No te enojes, niña linda Muchísimas gracias Lanzamiento aqui en Río Negro Primera vez que la canto en vivo Excelente La canción de Camilo Martínez